Ser inmigrantes indocumentados en este país es un poco más difícil encontrar trabajos, entonces por unos años nosotros tuvimos dificultades financiales. Entonces eso a mí me motivó mucho para tomar al ventaja de las oportunidades que ellos me habían ofrecido por todos los sacrificios que ellos habían hecho. Entonces me dediqué a la escuela y después de venir a Montgomery College por dos años voy a estar en Georgetown University este fall con una beca ente. Luis fue uno de los 75 estudiantes en todo el país, ganador de la prestigiosa beca Jack Kent Cooke. Ahora continuará con su sueño de ir a la universidad. Ser un dreamer para mí significa ser dedicado y trabajar fuerte para ser un ejemplo para otros jóvenes y enseñarles a ellos que sí se puede hacer. Nosotros no teníamos esa oportunidad en el primer lugar. No somos ciudadanos pero somos parte de esta nación y nos sentimos que somos americanos. Entonces para sobrepasar ese obstáculo y continuar adelante, espero que eso sea un ejemplo para otros estudiantes y que los motive a ellos también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!